China Taipei vs Cuba o también conocido como Taiwán vs Cuba, un partido que promete para el día de hoy en qué horario se puede estar viendo, a través de qué canal en vivo o vía streaming, vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Para los que no lo sepan se avecina la última jornada del grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2023, donde vamos a tener para este domingo 12 de marzo, un partidazo en donde Cuba buscará llevarse la victoria que prácticamente los ponga en la siguiente ronda, pero tendrá que medirse antes ante China Taipei, mejor conocida como Taiwán, que llega en un gran momento listo para imponer su condición de local. Es de mencionar que la sede de este partido será en el Tokyo Dawn en Tokio, Japón, y el horario correspondiente es a las 10 de la noche de México y Centroamérica de este sábado 11 de marzo, 11 de la noche en Panamá y Colombia de este sábado 11 de marzo, y a las 12 de la madrugada de este domingo 12 de marzo en Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, a las 8 de la noche u 11 de la noche de este sábado 11 de marzo para Estados Unidos, y es que tenemos una escuadra de Taiwán que llega a esta última jornada después de un panel agridulce sumando un par de victorias. Ahora, a través de que canales de televisión en vivo se puede estar sintonizando este encuentro, tenemos para el Caribe a través de Sport Match, para Centroamérica a través de Tigo Sports, para Colombia a través de Win Sports, para Cuba a través de ICRT y Tele Rebelde, para Estados Unidos a través de Fospor, Fosdeportes, Fospor App y en streaming por Tubi y FuboTV, para México a través de Imagen Televisión, para Panamá a través de TVN y Nets, para Puerto Rico a través de Guapa Deportes, para República Dominicana a través de Pío Deportes, Teleantillas Do y Coral 39, y a través de streaming por Pío Deportes. En el caso de Venezuela a través de Inter, Bamesport, Benevisión, UVC, Simple TV y por streaming a través de Bamesport y Simple TV. En el caso de Canadá a través de Fospor, Fosdeportes y Sportnet. De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que termine ganando este encuentro? Déjalo por aquí abajito.